El último balance del Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS del Minsal reportó cuatro nuevos decesos producto del coronavirus en la región. Los muertos confirmados se elevaron a 396 y los fallecidos con sospecha por causa COVID se mantienen en 251, dando un lamentable saldo de 647 víctimas fatales del letal virus en la Araucanía. Es que los indicadores que está reportando la región siguen siendo de riesgo. Hoy hay 229 pacientes con coronavirus internados en diversos centros asistenciales de salud públicos y privados, la cantidad más alta en los cerca de 11 meses de pandemia. 21 están en la unidad de tratamientos intermedios, 59 en la unidad de cuidados intensivos y 57 permanecen conectados a ventilación mecánica. En las últimas 24 horas se registraron 211 nuevos contagiados con COVID-19. Tras la aplicación de 1.929 exámenes PCR, 154 de ellos estaban con síntomas y 53 son asintomáticos. Temuco presentó una baja en los nuevos detectados y llegó a 59 diagnosticados en la última jornada. Hoy la capital regional superó los 10.000 infectados durante la emergencia y la Araucanía llegó a los 30.192 casos acumulados. Actualmente hay 1.667 activos distribuidos en las 32 comunas de la región. Temuco con 489, Padre de las Casas con 114, Victoria con 104, Pucón con 99, Lautaro con 88 y Angol con 72. Son las comunas con más casos contagiantes. Y en estas condiciones, Padre de las Casas, Vilcún, Coyipulli y Cunco se aprestan a retroceder en las próximas horas a las fases más restrictivas del plan Paso a Paso. Y es así como desde las 5 de la mañana de este sábado, 26 comunas estarán en las dos primeras etapas del plan Paso a Paso, Cuarentena Total y Cuarentena Parcial de fines de semana y días feriados. Y es así como Temuco cumple su tercera semana viviendo su tercera cuarentena durante la pandemia generada por el coronavirus.